Con el objetivo de transparentar los recursos de la Clínica del Cáncer de la Mujer en Atoyac, así como mejorar sus servicios y gestionar recursos, se integró el Comité de Salud conformado por 12 personas, en su mayoría derechohabientes, además de autoridades locales y equipo técnico de la institución de salud. El objetivo principal es la prevención de esta enfermedad que se ha vuelto mortal alrededor del mundo. El director Miguel Ángel Ponce Jacinto señaló que a través de este comité, no solamente se beneficiará a Atoyac, sino también a los municipios circunvecinos como Tecpan, San Jerónimo, Coyuca de Benítez, incluso Petatlán. El Comité de Salud estará en coordinación con las autoridades federales y estatales para la realización de reuniones de evaluación de los servicios que son gratuitos. Es un ahorro, es un beneficio, sobre todo en salud. Detectar un cáncer en la oportunidad de atenderse, pues es lo máximo para la salud de la mujer. ¿Este comité nada más tiene vigencia por un año o cómo va a ser? No tenemos explicado muy bien las funciones, pero entendemos que la vigencia será por el gobierno actual. Ya el gobierno entrante hará algunas modificaciones seguramente o continuarán, no lo sabemos. ¿Pero van a hacer reuniones ustedes de evaluación de manera interna? Sí, nosotros estaremos permanentemente trabajando en acciones de beneficio de la unidad, pero también proyectándonos a la comunidad para promover y difundir con todas las mujeres que aquí se hacen detecciones gratuitas para el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Ponce Jacinto aseguró que están dando ya servicio al 100% después de que fue cerrada por falta de equipo y personal especializado. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.